Hay pocas iniciativas que ayuden a los estudiantes a comer mejor y a moverse más para que disfruten de una vida más saludable y tengan un mejor rendimiento en la escuela, que sean tan eficaces, divertidas y sencillas como Fuel Up to Play 60, que además es gratis. Es muy fácil, solo hay que inscribirse, registrar la escuela, participar en las actividades, crear un equipo y luego poner a los estudiantes como encargados para que se ocupen de todo. A los educadores les encanta Fuel Up to Play 60 y a los estudiantes también. Es un programa repleto de concursos y regalos increíbles. Tanto estudiantes como educadores adquieren reconocimiento y es la mejor forma de cumplir los objetivos de bienestar de la escuela, ya sea por sí solo o junto a otros proyectos. Lo bueno es que nos dan la estructura para que sea uniforme en toda la escuela. Y nosotros los maestros nos sorprendemos y pensamos, ¿solo tengo que hacer clic en un botón? ¿Me indican todo lo que debo hacer? ¡Qué bien! ¡Claro que puedo hacer esto! Lleno de entusiasmo con el incentivo de la NFL y creado con y para los estudiantes, Fuel Up to Play 60 es muy completo y personalizable. Ofrece herramientas y recursos, un plan con seis pasos fáciles de implementar, un libro de actividades e incluso la posibilidad de obtener fondos para empezar. El programa Fuel Up to Play 60 es un programa único. Es muy divertido, fácil e interactivo. Se pueden incluir diferentes actividades, aptas tanto para los estudiantes como para sus familias. Con ello, no solo se fomenta la cultura escolar, sino también el sentimiento comunitario que lo rodea y permite que sea una parte importante de este programa. Lo mejor de todo es que en Fuel Up to Play 60 conseguimos animar a los jóvenes a ser líderes. Lo que hace que este programa sea único es que les da la oportunidad a los niños de tomar las riendas para variar. Una de las mejores cosas de este programa es que les ha dado a mis estudiantes la habilidad de liderazgo. Les hace sentirse parte de la dirección de la escuela y tener voz en los asuntos que les afectan. ¿Cuál es el resultado? Los productores de leche nacionales se han unido a la NFL y a otros socios influyentes como el Departamento de Agricultura, de Educación y de Salud y Servicios Humanos, para ayudar a que los estudiantes conviertan sus escuelas en un lugar más saludable. Se han unido para contribuir a una cultura del bienestar en las escuelas del país. En cuanto los estudiantes y maestros trabajan juntos, aparece la magia. ¡Únase al equipo! Fuel Up to Play 60 ya cuenta con 38 millones de estudiantes en 73.000 centros de todo el país. Su escuela debería ser una de ellas. ¿Por qué? Porque con Fuel Up to Play 60 suceden cosas asombrosas y se fomentan los objetivos de salud y de aprendizaje de todos y a todos los niveles. ¡Únase al equipo!